Así es, así es, vamos a estar por allá el próximo 19 de mayo Yo creo que es divulgándolo, dándole promoción, anunciándolo, siendo de alguna manera como que manteniéndolo vivo en torno a las canciones Las canciones siempre son la mejor carta de presentación, y sobre todo en un momento adecuado, porque puede ser que no lo sea Pero a lo mejor en un bailable, pues una canción así con alguna observación o alguna filosofía, pues no tenga mucho que ver Pero definitivamente sí tenemos ratos para todo, entonces yo creo que divulgando, eso es lo mejor Haciendo partícipes a la gente, a nuestro entorno, a los que conocemos, los que queremos conocer, amigos y familiares En fin, todo esto, pues siempre va haciendo, ¿no? Compartiendo lo mejor que nosotros podamos encontrar Este, porque como no es un género, bueno pues antiguamente, digo antiguamente en el siglo pasado, hace unos 20, todavía unos 15 años Todavía la información y todo esto estaba a base, más bien de las disqueras y todo esto Y entonces ellas se encargaban de ponerle dinero que nunca le pusieron a la trova, ¿no? Se lo ponían a otros géneros, pero sí se mantenían esos géneros vivos, ¿no? Ahora en estos tiempos, bueno pues ya las disqueras como están en eso de la desaparición Y nada más checando que pueden cobrar a través de internet por la desaparición del CD Pues entonces nos estamos encontrando con una coyuntura que no tiene parámetro en nuestra historia personal, ¿no? Nosotros no conocemos nada similar, pero pues en esas andamos Ni modo que ya no existimos nada más porque ya es el futuro Mira, no sé, yo creo que viene desde los 70s, 80s, ¿no? Para la trova mexicana, sí, yo siento que pues empieza por ahí de los... Mira, en el 85 yo me acuerdo que conocí la canción, bueno, un poquito antes, ¿no? Conocía la canción de Coincidir de Alberto Escobar y Raúl Rodríguez A partir de entonces, bueno, hubo un montón de autores Pues que estaban proponiendo cada quien sus perspectivas Y hay un auge por este género que, bueno, pues estaba así como que muy informado Yo creo que en eso consiste, ¿no? La información, la capacidad que tengamos de información en torno a un género Además estaban los cantores ya tradicionales del canto nuevo chileno De la nueva canción latinoamericana, de la canción de autor española De tantos géneros así como que estaban buscando un texto, una letra Una poética, una lírica ahí que pudiera representar el mundo que nos rodeaba, ¿no? Este, y bueno, pues yo creo que siempre es eso, ¿no? Como que la, digamos que el apoyo económico que pudiera tener cualquier género Para que este pudiera llegar más lejos, ¿no? Pudiera llegar con todas sus fuerzas, ¿no? Y es lo que vemos con otros géneros que a lo mejor sí tienen un poco más el apoyo económico Que luego el que ha tenido la trova Sin embargo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer si nosotros nos gusta esto? No, ni modo que ya, ya no hay, ¿no? Pues como el otro es lo que tiene más ventas Pues yo ya no voy a hacer esto y ya me voy a poner a vender tacos, ¿no? Bueno, pues yo creo que soy un compositor de canciones y un intérprete de las mismas, ¿no? Este, eso es lo que yo hago, canciones Sobre cuatro géneros, básicamente El humor, el amor, temas sociales y temas vivenciales Entonces, bueno, pues son temas que pues ahora sí que para alguien que pues quiera Que le funciona el cacahuate que le corre la cucaracha en el cerebro Ahí andamos, este, buscando algunas letras Pues que busque, que tengan alguna inteligencia Algún propósito, una filosofía Una perspectiva, ¿no? Este, lo demás, bueno, pues ahí Claro que hay muchos géneros Sobre todo muchos con son sonete ¿Ves? Pero bueno, pues este, también acá hay algunas con son sonete No es, no es, no es, no es lo primordial, ¿no? Este, pero está bien, todo se puede Más o menos, más o menos, de todas maneras Bueno, pues siempre es un gusto agarrar la carretera Y entretenerse con lo verde del camino, ¿no? Ay, muchas gracias, muchas gracias, Silvio No, pues encantado Para eso estamos y qué bueno, ¿no? Pues yo fíjate que de las experiencias así que que puede notar Este, qué, qué padre De repente en alguna vez me tocó viajar en un avión Con el Alex Lora Y me sorprendió mucho que la gente se quisiera tomar fotos con él Se sacaba foto la, 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 la sobrecargo De repente el policía, público en general La gente que lo iba reconociendo se quería tomar fotos Yo dije, oye, pues qué buen trabajo Ese que todo el mundo se quiera sacar fotos contigo Y no que te quieran disparar, ¿no? Yo creo que ya, a la que pasa eso Ya es hora de cambiar de trabajo, ¿no? Pues, como decíamos hace rato Tenemos dividida la función en dos partes La primera y la segunda La primera es la hora de la autocantora Y me voy a estar cantando canciones que se preparan para el concierto ¿No? Específicamente Y la segunda parte, pues, hacemos la hora de las peticiones Estas son canciones favoritas del público en general Que nos está acompañando Y que quieran escuchar algún tema ¿No? Esto, como decíamos, es en mayo El 19 de mayo en Alboa Y los boletos los encuentra uno en Ticketmaster ¿No? Para que nos acompañen ahí Entre las 8 y las 10 de la noche La llegada A las 10 empezamos Ya sin falta Y bueno, pues ahí vamos a estar presentando la canción ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Gracias!